¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este caso un mod de Napoleon Fit Command, la versión 6.1. Este es un mod que nos deja desplegar más de 30 unidades en batalla. Tiene un mapa de batallas multijugador personalizado, más de 500 unidades nuevas basadas en material fuertemente histórico verificado, enormes batallas de infantería, cada jugador tiene la oportunidad de alinear más de 5.000 hombres, el equivalente a una división entera, facciones completamente nuevas incluido e incluido Estados Unidos, Waterberg, Hannerburg, Piamonte y Cerdeña, Canadá y la confederación de Rhin, revisión de efectos de sonido, nuevos efectos de sonido, revisión de efectos visuales, revisión de símbolo de las unidades e interfaz del usuario, mejorada, revisión completa de tarjetas de unidades con íconos e ilustraciones, revisión realista de los proyectiles resistente al viento, desviaciones, velocidad, rebote, es decir físicas más realistas. Mecánica de fuego de segundo rango históricamente precisa, mecánica de fatiga realista, carga de bayonetas más arriesgadas, revisión completa de todos los tipos de unidades, nueva música, se rehizo todas las facciones y equilibrios en multijugador. Vamos a analizar como siempre la campaña gente, para comentar primero, ya hablando un poco sin leer lo que dice el mod, el mod está muy guapo, realmente es basado en el Napoleón normal, o sea el Napoleón vanilla para la gente entendida, que básicamente no cambia, no tiene cambios significativos el mod, sacando en cuenta lo que he dicho al principio del vídeo, obviamente que cambia el tema de que las unidades sean un poco más realistas, se cansan más rápido, lo de los proyectiles, lo de la banda sonora, etcétera, sacando esos apartados que sí que cambian un poco lo que es el juego. Este mod está más enfocado a las batallas, a jugar multijugador y a las batallas, también contamos en este aspecto con el mod con campañas, que eso creo que es el punto más interesante que tiene este mod, que podemos jugar la campaña con la facción que nosotros se nos apetezca, con la facción que quieras. Podemos jugar con el Papa, podemos jugar con Nápoles, podemos jugar con Irlanda, podemos jugar con Inglaterra, podemos jugar como lo he dicho, con todas las facciones, podemos jugar con todas, con todas, creo que eso es el plus que tiene este mod, que puedes jugar con la facción que tú quieras. En el apartado gráfico de la campaña, la verdad que es el mapa de Europa, de toda la vida, el de Napoleón, no ha cambiado mucho el mapa en general, lo que sí he notado que hay muchos más ríos, muchos más ríos, que en el Napoleón podría llamarse normal o vanilla. El mapa es exacta, pero exactamente igual que en Napoleón, en el que Napoleón base. Contando con edificios, vanilla, no cambia ninguno, ningún edificio nuevo, no agrega nada nuevo. Vamos a estar viendo un poquito de lo que es España. España sigue teniendo, bueno, el problema es que tiene Napoleón, ¿no? Con tres territorios que abarcan todo España, que serían Madrid, Pamplona y Barcelona. Es muy pequeño, ¿no? Lo que es Iberia, ¿no? Iberia son muy pocos enclaves en general. Lisboa y Gibraltar, Madrid, Pamplona y Barcelona. Son muy poquitos enclaves para toda la región. Sigue con ese problema el mod, no lo soluciona, pero el punto fuerte, como aclaré en un principio de este mod, es el multijugador y la batalla en general, ¿no? Por todo esto que agrega. En cuanto a unidades, la verdad, bueno, tarjeta de unidades muy bien hecha. Básicamente no ha cambiado mucho de lo que es la... ¿no? Lo base que tiene el Napoleón. Lo que sí se van a notar es que los regimientos son mucho más grandes que lo normal. Pueden llevar 30 tarjetas de unidades. Actualmente en el Napoleón base puede llevar 20. Eso es algo interesante. Esto hace que las batallas sean... no el doble, pero sí muchísimo más grande. Muchísimo más grande, a lo cual puedes tener muchas más unidades. Eso lo vamos a analizar un poco en la gestión de todo esto cuando entremos al apartado de la batalla. De la batalla en general. Mod visualmente está muy bien. La verdad es el... es el Napoleón, el Napoleón normal. Como digo, el punto fuerte de este mod, este mod anteriormente era un mod multijugador. Solamente funcionaba para multijugador. Hace poco le pusieron esta opción que puedas jugar la campaña. Que la verdad que está muy interesante porque, bueno, las batallas sí se nota un cambio significativo. Es un mod que no es muy pesado. Entonces se puede probar tranquilamente. Es bastante sencillo de instalar también. Pero eso es en el apartado del mapa de campaña. Yo creo que el punto fuerte que tiene el mapa de campaña es exactamente igual. Pero el punto fuerte que tiene es que puedas jugar con todas las facciones. Eso le da un plus. Empiezas con la que quieras. Cargas la partida con la facción que quieras. Y creo que ese es el plus que tiene este mapa de campaña. Este mod. Relieves... bueno, es un poco... no hay mucho rediseño en general. Si se notará algo de rediseño, la verdad que no lo he notado. Este mod... lo he jugado este mod, la campaña de Napoleón, y la verdad que me ha gustado bastante. El tema de las batallas navales es exactamente igual. Tiene más capacidad para llevar más unidades, más tarjetas de barcos. En este caso puede llevar 30. O sea, las batallas navales, tanto las navales como las batallas terrestres, son muy, pero que muy grandes. Bueno gente, acá estamos en la batalla, gente. La batalla, la verdad que, bueno, como se puede ver ahí, los skins de la batalla están muy bien hechos. Este es el punto fuerte, básicamente, del mod. ¿No? Se puede decir que el punto fuerte del mod es la batalla. Tengo que comentarles que el mod no crashea tanto, pero alguna que otra crash da. ¿Ok? Esto tengo que aclarárselo para que ya lo sepan. Cuando juegas batallas extremadamente grandes, porque tienes la opción de jugar con unidades gigantescas, o 4 vs 4, ¿no? Un poco el planteamiento que hace el mod, ¿no? Que lo hemos leído al principio del vídeo, que es la descripción del mod. Juega con batallones enteros, etc. El mod suele crashear. ¿Ok? Porque, obviamente, son demasiadas unidades en el campo y eso hace que el mod crashee, ¿no? Sprite de las unidades está muy bien hecho. Visualmente se ve que está todo renovado. La música sigue teniendo algún que otro pequeño bug, como tenía la música en Napoleón, pero se ve que está rediseñada totalmente. Las animaciones están bien. Que es como el sonido de la artillería. Ese punto a favor que tiene, yo creo que en la batalla, se nota mucho que el mod está muy bien cuidado, ¿no? Acá podemos notar un poco lo que es el mod, por decir así, el apartado de la batalla. Es su punto fuerte, ¿no? Este era un mod que era para multijugador, que había diseñado como para... Básicamente, para hacer un mod para que la gente juegue multijugador, y se nota mucho porque la banda sonora, tanto de las marchas de los ejércitos como, bueno, del lanzamiento cuando lanzan, ¿no? Cuando disparan se escucha muy bien, la verdad, está muy cambiado a comparación del juego normal. La artillería también se escucha bastante bien. El mod, la verdad, que está muy guapo, está muy guapo. Como dije al principio de este vídeo, es un mod vanilla, ¿ok? Cambia factores del mod, del juego, perdón, en un estado base, ¿ok? No agrega nada nuevo que no tenga el Napoleón ya de por sí, ¿no? Lo que sí que cambia un poco son los sprites de las unidades, están un poquito, bueno, un poquito no, están mejor hechos, ¿no? Rediseñados totalmente. La banda sonora se escucha muy, pero que muy bien. La artillería funciona muy bien, la artillería. Es un punto que me gustó del mod, la verdad. Funciona muy bien la artillería con el tema del viento, es menos imprecisa, ¿no? Saben que a veces, los que han jugado mucho en Napoleón saben que a veces la artillería parece que fuera teleirigida, ¿no? O sea, tiene una precisión inhumana y esto fallaba bastante, ¿no? No era tan preciso, ¿no? En ese aspecto. En ese apartado está muy, muy bien hecho. Como digo, en el apartado de batallas, el mod es muy, pero que muy bueno. Es muy, pero que muy bueno en el apartado de batallas y es el punto fuerte que tiene. En el apartado de la campaña no cambia significativamente nada, ¿no? Entonces, es una campaña normal del Napoleón. El único plus que tiene, como lo he comentado al principio también del vídeo, es que puedes jugar la campaña con el que quieras y eso también es un punto, la verdad que a mí me llama bastante la atención que puedas jugar, ¿no? Con la facción que quieras al Napoleón Total War. Saben que el Napoleón no puede jugar con todas las facciones, ¿no? Aquí ahí te ponen el mapa de Europa y puedes jugar con la facción que quieras con esta, con este pequeño parche que le pones al mod. La verdad que el mod está muy, pero que muy guapo. Saben que del Napoleón hay muchos mods que están muy bien del Napoleón. Este, la verdad que me llama la atención. Está bastante, bastante chulo. He jugado bastante también y tengo ganas de seguir jugando, pero poco para comentar. Gente, si le tuviera que dar una puntuación, es un mod que está muy, muy bien, pero es un mod para la gente que espera un juego base mejorado en el ámbito de la batalla o el que busca multijugador. Jugar con los amigos. Creo que este mod es espectacular. Como digo, tiene sus fallos. Cuando pones muchísimas unidades, porque el mod te dice que puedes tener una barbaridad de unidades, suele crashear, suele crashear, porque Napoleón no está hecho para, ¿no? Un millón y medio de unidades. Es un juego ya que no está diseñado para tantas unidades. En cuanto a elección de unidades en batalla, tiene variedad, tiene bastante, la verdad. Está muy bien. Y creo que poco más para comentar, ¿no? El apartado, como digo, el mod, para la gente que lleva hasta acá, muchas gracias por ver el vídeo. Y como digo, el apartado fuerte del mod este es el apartado de batalla, ¿no? Y el apartado peculiar que tiene en la campaña. Se puede jugar la campaña en Napoleón Total War con cualquier facción, ¿no? Eso es un punto interesante, la verdad. Así que nada, gente. Poco más desde ya. Les agradezco muchísimo a todos. No se olviden de dejar su like, no se olviden de comentar el vídeo a ver qué les parece esta versión de 6.1 del Field Command del Napoleón. Total War y poco más, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta otra.